LUCES PLUS PRESENTA COLOR MÁS ESPERANZA De un país, del mundo. La familia es nuestro hábitat natural. Primera comunidad de vida, espacio de pertenencia, acogida y encuentro. Nos desarrolla y humaniza como ninguna otra institución y nos impulsa a la plenitud. François Mauriac, Premio Nobel de Literatura, dijo en una ocasión, si ustedes no arden de amor, habrá mucha gente que muera de frío. Hoy estamos siendo testigos de un inmenso ataque contra la familia y el matrimonio. Si los modelos de vida pervertidos que la nueva cultura nos está presentando resultan atractivos a la juventud, es porque nosotros hemos dejado de presentarles modelos encarnados virtuosos, ejemplos de vida de lo que significa el matrimonio y la familia cristiana. Si la familia está en crisis, la sociedad está en crisis, sencillamente porque es en la familia donde todos nosotros aprendemos a convivir, a respetarnos, a ayudarnos y aceptarnos, a querernos y amarnos. Decía Juan Pablo II, la familia es la verdadera medida de la grandeza de una nación, del mismo modo que la dignidad del hombre es la auténtica medida de la civilización. Acompáñanos en este tiempo y en este espacio creado para ti, donde juntos pintamos al mundo de color más esperanza. Gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Color Más Esperanza, para responder ante este escenario tan preocupante donde la familia se disgrega y donde la sociedad se divide. Bien, ante estas preguntas, ¿quién podrá respondernos? Para eso hemos invitado a un experto, él es el padre Ángel Espinosa de los Monteros, legionario de Cristo, sacerdote católico y a lo mejor alguna vez lo han visto en su casa, ahí en las redes. Padre, bienvenido a Colores Más Esperanza. Muchísimas gracias, un placer estar aquí por primera vez, ojalá que sea la primera de muchas otras y pues bueno, es un placer colaborar con un granito de arena en las respuestas y en lo que me toque hoy comentar con ustedes. Gracias, padre. Bienvenido, padre. ¿Cuál es su experiencia con matrimonios y familias actualmente? Necesitamos un cambio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tengo que aclarar, porque un sacerdote viene a hablar de matrimonio, cualquiera podría decir, qué fácil es decir y opinar que el matrimonio es una maravilla. Claro, tú ni siquiera estás casado. Yo estoy casado, vivo una especie de matrimonio con la iglesia, no voy por libre, yo no me inventé unos sacramentos, yo no voy sin obedecer a nadie, yo tengo problemas, tengo pleitos, tengo puntos de vista contrarios incluso a la gente que vive en mi comunidad, como se vive en un matrimonio, es decir, tengo un compromiso. Desde que llegué al seminario me dijeron, te casas con la iglesia, no es de, hay gente casada y hay gente que va por libre que son los sacerdotes. No, tengo compromiso, tengo unos votos de pobreza, de castidad y de obediencia como los que tienen también los seglares. Ellos no tienen votos de pobreza, castidad y obediencia, tienen sus votos de fidelidad, votos de amor, votos de para siempre. Yo también dije para siempre y entonces por eso me atrevo a hablar. Pero la verdad es que el verdadero motivo por el cual yo oriento y trabajo con tantos matrimonios es porque, precisamente porque no estoy casado, lo que vengo hoy, casado con una mujer, lo que vengo hoy a contarles y a comentar con ustedes es mi experiencia de atender, hoy por hoy ya puedo decir, a cientos de miles de matrimonios. Si yo viniera a hablar de mi experiencia, podría ser muy hermosa, pero sería la mía. Imagínense que yo les digo, estoy casado con una mujer preciosa desde hace 25 años, tengo cuatro hijos con perfecta salud, todos son universitarios y ya salieron, son posgraduados, todos están casados, ya tengo cinco nietos y tenemos mucho dinero, tres casas, una en Houston, otra en Bale y otra en Tailandia. Pues la gente diría, con razón hablas tan bonito del matrimonio, todos con salud, todos bien, hijos, nietos, dinero. Me daría, ahora sí que hasta un poquitín de vergüenza de contar mi caso, sabiendo que hay tanta gente que se debate para llegar con cinco dólares a fin de mes, gente que tiene un hijo que nació con características diferentes, especiales y yo vengo aquí a presumirte que mi esposa está preciosa, que tengo cuatro hijos geniales y que todos vivimos de maravilla, no vengo a eso. Vengo a decirte que vivo entre matrimonios que pelean, que luchan, que caen, que salen adelante, que te han tenido que perdonar una infidelidad, que entre ellos dos están muy bien, pero les tocó desgraciadamente a uno de los dos una familia política complicadísima. Conozco un matrimonio que tiene dos hijos con capacidades diferentes y ya tienen 40 años y no se han levantado jamás en su vida de una silla de ruedas. Son situaciones complicadísimas. Conozco gente que se casó, tuvo inmediatamente tres hijos preciosos y de pronto murió el marido. Un accidente en la carretera, estas cosas pasan. Y se queda una mujer de 32 años con tres hijos, sin un trabajo, no porque no sepa trabajar, sino porque confió todo en las manos del marido. Entonces, si me pongo aquí a hablar de casuística, se nos van 85 horas de todas las cosas diferentes que se pueden ver. Yo lo que les vengo a decir es que como profesional en esta materia, sé que se puede perdonar, sé que se puede seguir adelante, sé que se puede olvidar. Olvidar no significa sacarlo de la cabeza, no te vas a sacar de la cabeza un adulterio, no. Se puede sacar del corazón. Olvidar es nunca jamás volver a mencionar. Entonces, ahora sí me preguntan del matrimonio. Lo primero que tengo que decir es que cuando escuché tu anécdota, pensé, ¿cómo se puede decir que no se cree en el matrimonio? Más bien, la gente que no cree en el matrimonio no cree en el amor. El matrimonio es un hecho, existe, no crees en el matrimonio. Ahí tengo mis papás, ahí están los tuyos, ahí están mis hermanos, todos casados. Y sin embargo, la cuestión es que cuando decimos que no creemos, pero sí creemos en el matrimonio, nos olvidamos de que la esencia de la unión es ese compromiso. La gente dice, no me caso, pero yo te quiero mucho, no nos casamos. Y es que es como una epidemia, nadie se quiere casar. O no sé tu caso, pero la mayoría conocemos personas jóvenes que no se quieren casar, que no le ven utilidad. Incluso hay un fenómeno bien curioso porque quieren que los curas nos casemos. Los jóvenes no se quieren casar. Ellos no, pero ustedes sí. Pero quieren que los curas nos casemos. A mí cuando me han dicho, ¿usted por qué no se casa? Yo siempre respondo, preséntame a tu hermana. Es decir, ¿por qué me voy a casar? Yo ya estoy casado. Yo tuve novia, para mí fue un sacrificio horrible, un dolor dejar a mi novia. Yo quería, soñaba con seis hijos. No tengo ni uno. Fue un sacrificio. Y ahora que tengo 40 años, acabo de cumplir de vida religiosa, me piden que me case. Yo que llevo 40 años casado con apostolados, con Cristo, con la Eucaristía, con la parroquia, con la misa, con todo. Entonces dijiste una cosa importantísima. La gente no es que no crea en el matrimonio. El matrimonio es un hecho, es un contrato, es un compromiso, es todo. No creen en el amor. No me va a alcanzar el amor para hacerte fiel los próximos 60 años. No me va a alcanzar el amor para romper, superar la monotonía. 60 años o ponle 45 con la misma. No me va a alcanzar el amor. No me va a alcanzar el amor. No creo en el amor para traer al mundo dos o tres niños y dedicarme a formarlos y a experimentar las luchas. Primero el que son bebés, después niños, después adolescentes, después desobediencias. Adolescencia, aborrecencia y alcolescencia, todo junto. No me alcanza el amor para eso. Mejor dedicarme a mí, tener una pareja sin compromiso, cerrarnos a la vida, hacer mucho dinerito, trabajar los dos y vivir muy bien. Y sorpresa. Cuando este parecería que es el esquema ideal, los que no quieren saber nada de compromiso van a romper también esa situación. Yo les hago una preguntota a los que piensan que no creo en el matrimonio. ¿Cómo es que no crees en el matrimonio? Y si crees en la unión libre, ¿en qué crees? Yo por lo menos tengo un sacramento y un papelito y si me la haces, qué feo, te podría yo demandar, etc. En cambio tú y yo no tenemos nada, simplemente vente a vivir conmigo y crees que esto va a durar 50 y 60 años. Todos los que están en la famosa unión libre, creo que se inventó en Estados Unidos, no se habrá inventado el free love, amor libre. Todos ellos han tenido como 3, 4, 5 amores libres. Un hijo por acá, un hijo por allá, familias rotas, etc. Claro que cualquiera podría voltearse a ver a los cristianos, a los católicos incluso y decirnos, Ustedes se casan, tienen sacramento y tienen matrimonio y desgraciadamente también has tenido una, tienes dos, tienes tres, sí. No se trata de venir aquí a presentar a todos los que de alguna manera han, no quiero usar la palabra fracasado, no quiero insultar a nadie ni mucho menos, han tenido dificultades en la vida que por algún motivo, queriendo, sin querer, yo si quise, tú no, han tenido que romper esas relaciones, no me quiero meter contra nadie de ellos, pero no venimos aquí a presentar a los que han fracasado, es como si yo te dijera, vamos a hacer un programa para ver a todos los que no han llegado al Monte Everest. No, vamos a hacer un programa para presentarte a los que sí han llegado, ¿no? Sí. Bueno, el Monte Everest es el más grande del mundo, perfecto, vamos a ver, a hablar de los que llegaron al Popocatépetl, a la Malinche o a la montaña de aquí enfrente. ¿Y cómo han llegado? ¿Y cómo han llegado? ¿Y cargando qué instrumentos y qué han tenido que sacrificar? ¿Cómo le hicieron? ¿Y cómo se prepararon? ¿El equipo? Me levanto a las 5 de la mañana durante dos meses a caminar, qué desayuno, qué como y qué ceno, hago pesas, qué sé yo, cuál es mi gimnasio. Sería aburridísimo una entrevista con todos los que no llegaron a la cumbre de la montaña de 300 metros, que está aquí enfrente. Sí, para qué. En lugar de sacar, ¿qué les parece si vemos un programa de los mejores goles de los mundiales? ¿Vemos los mejores fallos y los mejores errores? No, sería un programa para reírse, para reírse. No, no, se trata de presentar modelos. Es como quieren que presentemos a los peores cristianos que han existido en la historia de la humanidad. Yo no soy quién para decir quiénes son, pero pues muchos, se podría hablar de ellos, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes conoce a alguno. Exactamente. Yo más bien preferiría presentarles a los santos. ¡Qué maravilla! Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, San Ignacio de Loyola, Francisco, San Francisco Javier, San Francisco de Asís, santos que no han sido todavía canonizados, pero que son unos santazos en estos 2.000 años de historia. Presentarte un programa de los peores pecadores de la historia. Primero, no soy yo para decir quiénes son. Y segundo, ¿qué sacarías? Algo se podría aprender. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Podríamos hacer un programa y decir, no te equivoques, hay 10 cosas que nunca debes hacer en el matrimonio. Yo más bien prefiero presentarme aquí y decirles las cosas que tienes que hacer, de qué te tienes que pertrechar para llegar a esa cumbre preciosa que se llama matrimonio. Que de alguna manera lo que tendríamos también que decir es, ¿cuál es la diferencia? Tú por la libre, ya lo explicó muy bien, tú por el matrimonio también hay compromiso, pero espiritualmente, ¿qué cambia en la mente, en el corazón? Porque uno va a la iglesia, se arrodilla, le dan la bendición, se compromete y hace la promesa. Yo, pues, yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte, María Cruz, todos los días de mi vida. ¿Y qué recibe uno a cambio de eso espiritualmente? Este es un tema muy complicado. Mira, para hablar de todos los temas importantes del mundo, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tenemos fe. Si me están escuchando aquí mucha gente que no tiene fe, el sacramento, la nulidad, el divorcio y volverse a casar, da lo mismo. Si yo te digo que he tenido seis mujeres, ¿cuál es el problema? Nada más, cuídate, no embaraces a todas, ya tuviste dos hijitos con la primera, todas las demás son aventuras, duraron unas cinco años, otras siete. Y lo mismo las mujeres, he tenido cuatro hombres. Ah, mira qué interesante. Para los que tenemos fe, cambia todo completamente. Es como a veces me piden a mí que hable sobre no a la pornografía, no a la droga, no a la prostitución. Lo primero que tenemos que decir es sí a la fe. No se entienden todas las negaciones si no tienes fe. Algunos que son sinceros y buscan la verdad, sí lo entienden. Con fe o sin fe, la pornografía es un asco, te hunde, idea completamente diferente a lo que es un hombre, lo que es una mujer. Con fe o sin fe, los que buscan la verdad, la droga te hunde. La prostitución no es ningún trabajo. Entiendo que a alguna mujer no le haya quedado a otra. Estaban platicando que muchísima mujer venezolana que tuvo un trabajo, toda una dignidad en Venezuela, pues por todo lo que pasó en estos últimos años, han terminado de prostitutas en Colombia. ¿Quién soy yo para juzgarlas? ¿Quién soy yo? Nadie. Pero me quieres decir que es lo mejor. Yo quisiera ver a mi hija parada en esa esquina, vendiendo su cuerpo y parte de su alma. No, no. Entonces, para los que buscan la verdad, con fe o sin fe, prostitución, pornografía, droga, delincuencia, el narco, compraventa de hombres, de mujeres, de niños, comercio, todo con fe o sin fe, el que busca la verdad, simplemente no. Pero para los que tenemos fe, además, es que es un plus enorme. Entregarse para toda la vida a una familia, a una persona. No es lo mismo he tenido tres que he tenido una. Imagínense la fórmula de los católicos y creo que también de los cristianos. Yo te acepto a ti y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. La mujer cree en mí, el hombre cree en mí y traemos al mundo uno o dos hijitos. Antes, diez o dieciocho. Ahora, dos, tres. Perfecto. ¿Tú crees que es lo mismo perseverar o no en esa promesa? Te dije en el altar, prometo serte fiel y amarte toda la vida. Imagínense que fuéramos al altar y dijéramos, dijiste tú ahorita, Maricruz, perfecto, cada quien ponga en su cabeza a Marta, Jorge. Prometo amarte y serte fiel mientras dure, mientras se pueda. ¿Y cuándo fue cuando ya no se pudo? Mientras yo quiera. Y cuando, ¿qué tal si tú todavía quieres? Tú me amas, pero yo ya dejé de amarte. ¿Quién es el que se queda con el corazón destrozado? Y los matrimonios que se rompen a los diez años tienen todavía hijos de siete y de cinco. No es lo mismo que yo me vaya después de 45 años, que está pésimo, pero bueno, dejé tres hijos de 25 años, con carrera, ya incluso alguno casado. No, no es nada bueno, pero por lo menos dije, te encaucé toda la vida. Los que no llegan a la crisis de los siete años, te abandono con dos hijitos de tres y dos años, pero no te preocupes que no les va a faltar nada. No, no les va a faltar nada más que su padre o su madre. No más eso. Vamos a un corte, porque tenemos aquí las preguntas de color más esperanza. En estas tarjetas contenimos las preguntas que vamos a responder. ¿Cuáles serán? Vamos a ver. Bueno, acompáñanos. Seguimos. Y seguramente tenemos muchas incógnitas. Por eso hemos preparado las tarjetas de color más esperanza. Cada una de esas tarjetas contiene una pregunta. Le vamos a pedir al padre Ángel Espinosa que tome una, la lea y nos dé su respuesta. ¿Por qué el matrimonio está en una crisis tan grave? Yo creo que el matrimonio no está en crisis. Está en crisis el hombre. Si estamos matando bebés en el vientre de su madre, está en crisis la maternidad. Es el hombre, es la mujer. Si estamos aprobando la droga en el mundo, si estamos viendo cómo se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, o todavía mejor, hacen tríos, cambios de pareja. Cuando yo era niño, si un hombre se metía con una mujer por una, no lo perdonaban. Y no perdonaban al hombre ni a la mujer. O se perdonaban, pero el trancazo que se le daba al matrimonio era brutal. Ahora existen estas cosas organizadas, cambio de pareja. Préstame a tu esposa y te presto la mía. Terrible. Antes por una se tenían que agarrar a golpes. Ahora te presto la mía y me prestas a la tuya. ¿Qué está en crisis el matrimonio? El matrimonio no puede estar en crisis. Es la mejor institución. ¿Qué mejor esquema que un hombre y una mujer que se aman de verdad, que traer al mundo uno, dos, tres hijitos y que son una familia, que después darán nietos, que los hijos, así como los padres cuidaron a los hijos y los sacaron adelante, los hijos cuidarán a los padres y los entregarán a la eternidad, a Dios nuestro Señor. No puede haber un mejor esquema. No está en crisis el matrimonio. Estamos en crisis las personas. Cuando nos decimos mentiras, está en crisis la verdad. La verdad no puede estar en crisis. La verdad existe. Esto es verde, esto es negro, esto es rojo. No puede estar en crisis. Nosotros somos los que estamos en crisis y decimos mentiras y no llamamos las cosas por su nombre. La justicia no está en crisis. El que la hizo la debe pagar. Hay unas leyes, hay una manera de medir los crímenes y de asignar el número de castigo, de pena. Pero con la corrupción, que es impresionante, se va a la cárcel el inocente, el culpable queda libre o el culpable va a la cárcel, pero a una cárcel VIP en donde se la pasa de maravilla un añito y después sale y se queda con los 1.500 millones de dólares que se robó. Entonces, ¿qué está en crisis? La justicia. La justicia no puede estar en crisis. Estamos en crisis las personas. El día que entendamos eso, la arquitectura no está en crisis. Sabemos perfectamente cuánto cemento y varilla y qué profundidad tiene que tener un edificio para que resista un terremoto, un ciclón, etcétera, etcétera. Pero somos los arquitectos los que cobramos material de primera y ponemos de tercera, los que diseñamos cosas ya erróneas para que se rompan y te tenga yo que vender las refacciones. Muy bien. Este es el mundo al revés que en varias ocasiones durante los programas de Color Más Esperanza hemos comentado. El punto de vista es importante. ¿Desde dónde lo estás viendo tú? ¿Para ti qué está en crisis? ¿Tu matrimonio, tu persona, tu fe o tú? Bien, pues vamos a la siguiente pregunta. Sí, pero no me voy a tomar otra parte. Es como cuando dicen la fe está en crisis. Ah, sí. ¿Dejó de existir Dios o desapareció? ¿O somos nosotros los que viendo la belleza de la naturaleza seguimos diciendo que hubo una explosión de masa y de gases que no se sabe de dónde salió y de esa explosión salió el elefante, el pelícano, el hombre, la belleza de la orquídea, la organización de las hormiguitas y de las abejitas. Todo de una explosión. El otro día cerca de mi casa estalló un boiler y lo único que salió fueron cristales rotos, gritos, insultos y cosas por el estilo. No sale belleza. Sigue siendo válido el matrimonio. Hoy sigue siendo válido y lo será, si Dios quiere, por los próximos 5 mil o 10 mil años. No hay mejor esquema que un hombre y una mujer que se aman y que forman un matrimonio y, por ende, una familia. Y si no vinieran los hijos, no porque no se quiere, sino porque no se pudo, son perfectamente un matrimonio y una familia. Entonces, claro que el matrimonio no está ni de moda, ni está en desuso, ni está en nada. Los hombres y las mujeres tenemos crisis. El matrimonio es para siempre. Bien. Vamos ahora a hacer un corte, pero antes quiero decirles que no siganlas en nuestras redes, ustedes las pueden ver en el programa y que no le cambien. Vamos por algo fresco. ¿Qué te parece tu bebida favorita? Regresamos en un momento porque aquí el Padre Ángel Espíritu Salomón Montero, Maricruz, tu servidor, con el equipo de Luces del Siglo, juntos estamos pintando nuestro mundo de color más esplazas. Luces del Siglo es un multimedia digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982771179 Luces del Siglo Periodismo de Verdad Gracias por seguir con nosotros y bueno, pues vamos al... vamos a cuento. Pues sí, me voy a sentir como contarle al autor de Las Mil y Unas Noches. Padre Ángel, pero me voy a esforzar. En una revista apareció dentro de la sección de lectores la carta de una hija a sus padres para la celebración del 40 aniversario de su matrimonio. Gracias papás por lo generosos que han sido al tener 16 hijos. Gracias por la educación enseñándonos a querer a los demás, a sacrificarnos sin queja, a usar el tiempo con horario y orden. Gracias por la alegría y el cariño derrochado. Gracias porque nunca hemos visto una pelea suya. Gracias por la formación moral y religiosa. Sin ella, ahora yo misma no sería capaz de afrontar grandes problemas. Ojalá que a mis hijos les quede algo de esto. Gracias por darme fe y confianza en Dios y en la Santísima Virgen. En verdad, que tenemos problemas y penas, pero también es verdad que somos muchos para llevarlas y el peso queda repartido. Desde estas líneas quiero rendirles homenaje público ya que nunca han aceptado ningún premio de nuestra parte. Dios les premiará en la otra vida y un fuerte abrazo de una de sus hijas que no pudo estar presente en su aniversario. Padre, y si queremos convencer a nuestros hijos de formar una familia así, tal vez no con 16, pero sí que tengan hijos, ¿cuál sería la receta? Mira, lo primero que me llamó la atención fue lo del número de los hijos. Antes de que alguien ataque esta idea, ¿cómo es posible hoy tener, ya no digo 16, tener 5? ¡Qué barbaridad! Mira, yo pienso que es una vocación. Si yo dijera en público mínimo todos deben tener tres hijos, tres, ya me metería en problemas. Hay gente que nada más quiere uno. Yo les digo, hombre, no hay una regla. Por lo menos denle a un hijo un hermanito, por lo menos. En cualquier momento Dios nuestro Señor puede llamar a uno de los padres o a los dos a su presencia y dejar a un hijo solo en el mundo, por lo menos un hermano. Pero bueno, cuando te enteras de que alguien en esta época, 2024, tengo siete hijos, eres un irresponsable. Es una vocación, es una vocación. Sería ilógico que yo te lo pida, pero cuando veas una familia grande y dices, mira, no es lo mejor hoy por hoy traer al mundo diez hijos, pero si te encuentras a alguien que los trae, es como si yo te dijera que me pasé toda la vida pateando un balón. Soy el mejor jugador del mundo. Oye, dedicaste los mejores años de tu vida a patear un balón, a meter una pelotita de golf en un hoyito. Sí, pero hice 500 millones de dólares, soy el número uno del mundo y la vida es hacer millones de dólares. La madre Teresa de Calcuta yo creo que nunca metió una bolita en un hoyito, no sabe ni lo que es un palo de golf, pero ¿sabes lo que ayudó a la humanidad? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Hay vocación para todo, para todo. Si ves a una persona que tiene diez hijos, tiene vocación de la maternidad. No creo que la hayan violado diez veces. Quiso traer al mundo diez hijos. Otro quiso jugar fútbol toda la vida. Otro quiso ser astronauta. ¿Para qué juzgar? Hay vocaciones para todo. ¿Qué decirle ahora a una persona que quiere un matrimonio como el que acaba de describir? Primero, que está en lo correcto, que lo felicito. No 16 hijos. Los hijos que Dios quiera mandarles y que ustedes responsablemente quieran y que podamos cuidar. Tengan en cuenta que hace 50 años sin redes sociales, sin televisión, sin nada más que un periódico, sin droga, sin nada, traer diez hijos al mundo podría ser una cosa relativamente fácil. Cuando jugábamos todos corriendo, caminando encima de las bardas y no pasaba nada. Hoy, que caerse al suelo te puede costar 300 mil pesos en un hospital. ¿Quién se anima a tener diez hijos? Hoy, antes todos estudiaban. hoy que estudiar una carrera te puede costar un millón de pesos en una universidad privada, así como normalito, ¿quién quiere tener diez hijos? Hoy que hay droga, redes, las redes sociales son una maravilla y son una porquería. Son peligrosas. Antes se apagaba la televisión que había tres canales, dos en blanco y negro. El programa más, yo siempre digo de broma, el programa más violento de la televisión era el Chapulín Colorado. ¿Cuál era el problema? Hoy dejar a tus hijos delante de la televisión, delante de las redes, etcétera, puede ser el peor desastre. Y vaya que yo uso redes todos los días, todos los días. Las redes son una maravilla y las redes son veneno. ¿Quién quiere tener hoy diez hijos? Pero el problema no es ese. Entonces, ¿el problema cuál es? Si te vas a entregar en cuerpo y alma, si tienes la vocación del matrimonio y de la familia, por supuesto que puedes crear una familia preciosa en la fidelidad, en la unidad, en la perseverancia. ¿Por qué yo digo que se puede? Porque lo veo todos los días. Es como si yo les dijera nadie puede ganar cuatro campeonatos de fútbol. Yo no he ganado ni uno, pero te puedo decir los nombres de los que nos han ganado. Ahorita estamos en torneo de tenis y me recordaron a esta Vanessa Williams o las dos niñas. Si yo te digo es imposible ganar seis campeonatos de tenis. Es imposible para mí. Yo no he ganado ni uno. hay gente que está, bueno, pues el matrimonio. Yo no estoy casado. Hay miles, pero miles, no sabes cómo, no, no miles, millones de matrimonios felices y con hijos y fieles que tuvieron algún resbalón o una caída en su vida. Primero, ojalá que no se haya sabido. Lo sabemos Dios y yo. Basta. Si se supo, fue doloroso, está el perdón, está el levantarse y está el quererse más. Y si el resbalón no fue la fidelidad, fue perder el trabajo, fue el COVID, fue pasarla pésimo. Imagínate el COVID con cinco hijos y sin trabajo. ¡Pésimo! No se murió nadie de eso. Se murieron de COVID, de inanición o de desempleo no se murió nadie. Te pones a trabajar, te pones las pilas y salimos la mayoría, 99% adelante. Sí se puede. Padre, y si los jóvenes volvieran a escuchar acerca de los valores y la riqueza en la familia y los hicieran vida, ¿mejoraría nuestro entorno? Pero por supuesto. Y yo no digo que si los jóvenes escucharan, están escuchando, más bien les puedo decir, hay muchísimos jóvenes que no quieren escuchar y que hacen muchísimo ruido. Pero a mí cuando me dicen el matrimonio ya no existe, pero si yo caso a dos parejas cada semana y yo soy uno, uno, ¿sabes cuál? Porque todos los sacerdotes tenemos todos los fines de semana comuniones, bodas, confirmaciones con el obispo, etcétera, etcétera. O sea, a mí no me pueden decir que no existe el matrimonio. He tenido algún sábado, hace 15 días tuve tres matrimonios y me dicen a mí que los jóvenes ya no creen en el matrimonio, pues a quién casé, a mi perro, a mi gato y con quién lo casé. Y primeras comunidades. Los jóvenes ya no van a la iglesia. Pues yo tengo mi parroquia llena y es de todo, yo lo veo. Entonces, este tipo de afirmaciones no les hagan caso, simplemente no existen. Muy bien, padre. Así que si se puede y los jóvenes sí escuchan, hay jóvenes que no escuchan. Es como si yo les dijera ahorita, todos los jóvenes se están drogando. Son una minoría, pero hacen un ruidazo. Todos los hombres son narcotraficantes. No es el 1%, pero tienen un país vuelto loco. Todos los hombres, las mujeres, o todos los hombres son asesinos, todas las mujeres son prostitutas. Es que no llegan al punto 1%, pero hacen un escándalo. En cambio, los hombres fieles, las mujeres de familia, los matrimonios con hijos, no presumen. Yo no voy a salir de aquí diciendo ¡Mira cómo amo a esta mujer! No, no. Simplemente me venden la mano de la calle con ella y ya está. Eso no hace ruido y en el fondo hace un ruidazo. Si algo ocupa y preocupa Luces del Siglo en su vocación de periodismo y a uno como persona es hablar con la verdad. No existe la mentira. Lo que existe es una verdad distorsionada o equivocada. Este punto de vista que nos dice es cierto. Mis vecinos pues todos fueron una familia y son funcionales porque está papá, mamá, hijo, uno, dos, tres y ahí está. O son los abuelos los que hoy viven y los hijos van a visitarlos y las familias se reúnen y el entorno que tenemos es ese y tenemos valores comunes. Yo creo que algo que nos está faltando es decirle no a la desgregación que los medios las películas las series las revistas los reels los shorts y los todo lo que tú quieras el TikTok hace para individualizarte porque pues es muy fácil con esto nos pescan. O sea si antes éramos libres ahora somos pescados pero no sabemos ni nos enteramos de que somos presos culturalmente somos presos pues en nuestra mente y te puedes quedar una hora viendo el teléfono y pasando ahí las imágenes de qué de nada lo que nos está diciendo el padre y lo que yo rescato de esto que está diciendo si no corrigen es que podemos platicar Maricruz es tú y yo podemos platicar podemos platicar con nuestros hijos podemos hablar volver a la merienda de la reunión yo creo que en casa teníamos había tres tiempos importantes la hora de desayunar de mi papá porque venía se iba temprano regresaba desayunaba y se iba la hora de comer porque teníamos que estar después de la escuela todos juntos y comer con mi papá y la hora de la cena porque todos teníamos que acostarnos aún bien después de haber dicho ya hice mi tarea hizo este este el otro y aún así nos portábamos mal crecimos cometimos errores y nos equivocamos en muchas cosas pero volver a la familia no es algo extraño es algo natural es lo que sostiene la sociedad si hay una esperanza para la sociedad es la familia salvo su mejor opinión Juan Pablo II dijo una frase que para mí es una frase lapidaria el futuro de la humanidad pasa necesariamente por la familia la situación que estamos viviendo de injusticias de problemas desviaciones vidas tiradas a la basura es una pena la cantidad de muertos asesinatos drogadicción prostitución todas las espectáculos malsanos es de gente que le faltó un papá y una mamá desgraciadamente incluso podríamos tocar otros temas problemas de autopercepción del tema de la sexualidad etcétera malentendida te faltó un papá y una mamá no juzgo a nadie y no te estoy insultando la mayoría de las veces faltó un papá o una mamá o los dos y entonces el futuro de la humanidad pasa necesariamente por la familia la familia es la única escuela de verdad unida a la iglesia unida a la universidad unida a todo pero en el fondo la familia es la mejor escuela de valores ahí se aprende a crecer a perdonar a convivir a compartir a obedecer a ceder a jugar a divertirse a condescender con los ancianos con los niños con los bebés con los más inteligentes con los menos inteligentes en la familia se aprende a compartir el don que yo he recibido soy el miembro más no digo importante el más agraciado de toda la familia en cuanto a las cualidades que recibí y tengo dos o tres hermanitos que no recibieron lo que yo he recibido la familia es una escuela de generosidad de compartir de ayudar a sacar adelante a los demás es como un equipo de fútbol ya sabemos que siempre hay una estrella no quiero decir los nombres hay debates de este, el otro ya los tenemos a todos en la mente pero no son ellos el equipo ellos son el mejor del equipo algunos son el capitán el número 10 es el que mueve el balón pero también hay un portero y también hay un defensor y la estrellita este no sería nada si no tuviera tres defensores entonces la familia es un equipazo el mejor equipo y además se hace por amor bien vamos como todo vamos cerrando vamos llegando a las conclusiones de este programa y aquí tenemos la caja de colores en esta caja de colores tenemos algunos papeles de colores y en cada uno de ellos hay escrito una palabra vamos a pedirle al padre que escoja un papel de su color favorito y nos lea la palabra para que con esa palabra nos dé sus conclusiones no te sé el azul 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 y no puedo abrirla a ver ya está tan 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 amor curiosamente de lo que hemos estado hablando todo el tiempo el sentido de la vida dije hace un rato no es tener 50 millones de dólares o ser el hombre más importante la mujer más hermosa del mundo saben cuántas mujeres hermosas han fracasado en el amor cualquiera diría pero si deben tener una lista de 500 gente esperan pues no y cuántos tuvieron un dineral y lo perdieron todo y cuántos fueron el mejor cantante el mejor boxeador el mejor y lo echaron todo a perder el sentido de la vida cuál es el amor el amor los hará libre al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor y por el amor el amor es lo que me mantiene unido a mi mujer a mi marido el amor es lo que mantiene los lazos en toda mi familia por amor hago apostolado con gente que no conozco y que no me podrá pagar nada voy a ir mañana en la tarde a la cárcel a regalar cepillos de dientes pastas y cobertores no me lo podrán pagar nunca jamás ni me volverán a ver yo solamente sé que a escondidas delante de Dios fui e hice eso por amor hago una donación a una escuela de niños con discapacidades o con capacidades diferentes o con problemas no me lo van a pagar jamás por amor me ofrezco a ser servidor en un comedor para pobres nunca me van a invitar a comer a su casa porque ni siquiera la tienen el amor le da sentido a la familia a la paternidad a la hermandad a los negocios por amor no solamente triunfo yo en mi empresa sino que hago que todos crezcan qué horror poder decir que soy el único que crecí en mi empresa a veces oigo testimonios preciosos le debo todo a fulano porque me contrató por 5 pesos al año ya ganaba 10 a los 2 años ya ganaba 15 a los 3 me invitó a asociarme a los 10 años me pude independizar y puse mi propia empresa dado a que por amor me dejaron crecer hay gente que no deja crecer aquí solo crezco yo y todos los demás son mis empleados y te mantengo así porque si te dejo crecer puede ser que te pierda que me rebases que me quites el puesto el amor es el que le da sentido a todo tipo de relación mi relación con Dios mi relación conyugal mi relación con mi familia mi relación con los amigos relación en el trabajo relación en la política todo el amor es del sentido de la vida vale pues muchas gracias padre por todo lo que nos ha expuesto y pues esperamos que a ti te sirva mucho tomes nota todos tenemos una esperanza en algo mejor yo les diría podemos tener esperanza en alguien mejor y ese alguien pues Dios si no crees pues ve otra vez el programa para que podamos enterarnos de cómo está la situación y muchísimas gracias y muy rico yo les invito a que lo vean y lo vean y lo difundan pero algo más que nos quiera decir algo más de usted dónde lo pueden encontrar en qué trabaja dónde está qué hace primero probablemente es la primera vez que me ven vestido en guayabera estoy aquí en Quintana Roo y por tanto el calor me mata yo siempre estoy de camisa clerical ahorita es una excepción yo vivo en Puebla en donde estoy haciendo una parroquia y además estoy haciendo un santuario estamos porque nadie hace nada solos estamos haciendo una parroquia y un santuario precioso con un señor de la misericordia que va a medir probablemente 140 metros de altura y en la base tendrá un templo todo lo demás serán áreas verdes para ir a caminar vamos a sembrar una cantidad de árboles a meter agua espejos de agua a hacer un lugar de convivencia a respetar un pulmón de oxígeno para la ciudad de Puebla pero va a ser un Cristo visitadísimo va a generar trabajo y lo más importante va a generar fe no porque yo lo diga sino porque todos los santuarios bien hechos que hay en el mundo recuperan esperanzas aumentan la fe son un lugar de encuentro con Dios con la familia con la naturaleza va a ser una cosa preciosa y para eso les pido van a poner en pantalla mis redes personales Ángel Espinosa de Los Monteros se las les digo estoy en Facebook estoy en YouTube estoy como todos ¿verdad? pero además saqué otras redes que se llaman búsquenlas así Océano de la Misericordia Padre Ángel Espinosa de Los Monteros Océano de la Misericordia Océano de Misericordia tengo Twitter bueno X Instagram TikTok Facebook y YouTube siempre con mi nombre Ángel Espinosa de Los Monteros pero diferenciando Océano de la Misericordia o mis redes personales oficiales así que ahí búsquenme en las dos o en todas y denle like seguir y recibirán libremente y gratuitamente muchísima información formación espiritualidad bien pues ahora como siempre buscamos poder alimentar pues nuestro intelecto podemos ahondar en el tema nuestro corazón y nuestro conocimiento y dominio del tema por eso le vamos a pedir al Padre Ángel que nos recomiende un libro una película un libro yo tengo un libro que me encanta presumirlo ¿por qué? porque es chiquitito 120 páginas te lo lees es tan entretenido y tan sencillo que lo lees en 7 días si yo te recomiendo un libro de 750 páginas además de caro cuando vas a la página 500 ya no sabes ni de qué trata aquí es un hilo conductor el anillo es para siempre ¿en qué se parece el anillo de matrimonio a tu matrimonio? y no te lo voy a decir léelo lo puedes encontrar aquí en Cancún en Catedral es súper económico lo pueden preguntar aquí también en el programa y desde luego pueden buscarlo en breve en Océano de la Misericordia y en mis redes también oficiales particulares personales voy a sacar una tiendita virtual pero si lo quieres físico que es una belleza aquí en Cancún en la Catedral les recomiendo ese libro los 23 temas que todo matrimonio tiene que saber y repasar para perseverar el amor y los que no se han casado con toda humildad les diría no se casen sin leerlo sencillísimo 23 temas que tienes que tener aquí una película les podría recomendar muchísimas muchísimas desde The Notebook el diario matrimonio una dificultad tremenda porque ella pierde la cabeza y dice bueno ella no sabe quién soy yo pero yo sí sé quién es ella bueno historias de amor las que quieras siempre dicen el Titanic qué historia de amor el Titanic no es una historia de amor el DiCaprio le baja a la vieja al otro y después se hunde el barco una historia de amor pero cuál historia de amor hay historias preciosas de amor les recomendé una el cuarto de las peleas o de las batallas como se llama esa The War Room The War Room el cuarto de guerra algo así es otra belleza y no son católicos son cristianos pero y una película que les tengo que recomendar ahorita no es película es una serie The Chosen Los Elegidos cuando te encuentres con Jesús y esa película esa serie sirve muchísimo te cambia la vida bien pues es hora de despedirnos muchísimas gracias pues primero a Dios al Padre Ángel pero gracias a ti gracias a ti porque el programa de Color Esperanza es un programa que se enfoca hacia los valores y hacia las virtudes que todo ser humano conviene que viva que ponga en práctica para hacer de este mundo el que tú y yo queremos un mundo bien un mundo donde pueda desarrollar donde pueda ejercer donde pueda vivir hasta el día en que tenga que presentarme y llegar al cielo bien pues muchísimas gracias pues nos vemos hasta la próxima síguenos en nuestras redes cada año hago peregrinaciones a Tierra Santa ahorita están suspendidas pero volveremos a Roma Santuarios Marianos Međugorje sígueme en Océano de la Misericordia y Ángeles Pinoza de los Monteros especialmente en mi Face y en mi YouTube ahí informo todo si te quieres ir a Europa ahí está ahí sale el autobús muy bien pues recuerda Luces del Siglo nuestros invitados y nosotros junto contigo principalmente estamos aquí en este tiempo y en este espacio para pintar nuestro mundo de color más esperanza nos vemos en la próxima hasta la próxima Luces Plus presentó Color Más Esperanza que no nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.